Cuando vuelvas a casa Con los brazos abiertos Dios te estaré esperando Pues desde que te fuiste Siempre te recordó Que el lugar en la iglesia Donde tú te sentabas Y adorabas su nombre Vacío está, vacío está Y por más que te alejes Y por más que no intentes Olvidarte de Cristo No le pidas a Dios Que se olvide de ti Pues su hijo eres tú Y por más que te alejes Y por más que no intentes Olvidarte de Cristo No le pidas a Dios Que se olvide de ti Pues su hijo eres tú Ya verás cuando vuelvas Cuando vuelvas a casa Todo será distinto Pues te vas a dar cuenta Que Dios siempre te amó Y es mentira del diablo Que a ti nadie te ama Que a ti nadie te ama Y por más que no sigan No sigan más No sigan más No sufran más Y por más que te alejes Y por más que no intentes Y por más que no intentes Olvidarte de Cristo No le pidas a Dios No le pidas a Dios Que se olvide de ti Pues su hijo eres tú Yo buscaba en el mundo Un consuelo Que le diera la paz Que le diera la paz A mi alma Y por más que buscaba Y buscaba Más y más Me alejaba del cielo Yo vivía mi querido amigo Como vive un gorrión En la jaula Era preso del maldito vicio Y en el mundo de error Me encontraba Ahora soy yo feliz con mi Cristo Tengo paz Tengo toda alegría Yo no tengo que andar en el vicio Ni en el falso placer de la vida Una tarde que triste me hallaba Vino a verme a mi casa Un amigo Yo le hablé de mi vida mundana Él me habló del Señor Jesucristo Ahora sé que las cosas del mundo Son bonitas pero pasajeras Como estrella Cuando llega el día Que no deja Ni rastro Ni huella Ahora soy yo feliz Con mi Cristo Tengo paz Tengo toda alegría Ya no tengo que andar en el vicio Ni en el falso placer de la vida Música El fin del mundo se acerca ya El evangelio se acabará Ya las señales se están cumpliendo Se están cumpliendo como escrito está Música Querido amigo Cristo te llama Música No hagas duro tu corazón Ríndete a Cristo Él quiere tu alma Y tendrás parte en la resurrección Música Cristo te está llamando amigo Escucha su voz Música En aquel día Andarán las gentes Desesperadas Por su maldad Será el lloro Y el crujir de dientes Los que predican Ya no existirán Música Querido amigo Cristo te llama No hagas duro tu corazón Música Ríndete a Cristo Él quiere tu alma Y tendrás parte en la resurrección Música Al cielo vuelen todos los santos Los que sufrieron Los que sufrieron por el Señor Música Al cielo vuelen todos mis cantos Los que dedico yo a mi salvador Música Querido amigo Cristo te llama No hagas duro tu corazón Música Ríndete a Cristo Él quiere tu alma Y tendrás parte en la resurrección Música 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 Música